En esta Sucediendo Aquí en este Lugar La atmósfera Está cambiando Es sobrenatural Podemos ver El cielo abierto Es tu majestad Un mover De avivamiento Enciende el altar Estás aquí Estás aquí Estás aquí Venga tu reino Venga tu reino Aquí Y llena esta casa Con tu Espíritu Oh Dios Oh Dios Y venga tu reino Venga tu reino Y venga tu reino Aquí Y llena esta casa Con tu Espíritu Oh Dios Oh Que bueno es Estar en tu presencia Oh que bueno es Estar en tu presencia No puedo negar Sé que está sobrando Sé que está sobrando Sé que está sobrando No puedo negar No puedo negar Sé que está sobrando Sé que está sobrando Y darás tu voluntad Yo sé que está sobrando Sé que está sobrando Venga tu reino Venga tu reino Aquí Y llena esta casa Con tu Espíritu Con tu Espíritu Con tu Espíritu Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino Con tu Espíritu Con tu Espíritu Con tu Espíritu Y no puedo negar Yo sé que está sobrando Sé que está sobrando Sé que está sobrando Y no puedo negar, yo sé que estás sobrando Sé que estás sobrando Haz tu voluntad, yo sé que estás sobrando Sé que estás sobrando Sé que estás sobrando Sé que estás sobrando Yo sé que estás sobrando Sé que estás sobrando Sé que estás sobrando Es evidente Yo lo puedo ver Yo sé que estás sobrando Sé que estás sobrando En esta tierra, en esta nación Sé que estás orando No puedo dejarlo No puedo dejarlo Sé que estás orando Sé que estás orando No puedo dejarlo Sé que estás orando No puedo dejarlo No puedo dejarlo Sé que estás orando Sé que estás orando Sé que estás orando No puedo dejarlo Sé que estás orando 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 Sé que estás orando